Somos Costel Group, especialistas en aire acondicionado y en taller de chapa y pintura. 2000 metros cuadrados, a tu servicio, con tecnología de última generación. Capitán Florencio 4205-2305-7777. Costelgroup.com.org ¿Cómo va Capitán? Bueno, el Capitán es el Cebolla, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, acá tranquilo. Bueno, está muy bien, está muy bien. ¿Cómo anda la bebé? Bien, divina, divina. Justo ahora quedó en el cuarto con la madre. Está muy bien, está muy bien. ¿Deja dormir? Sí, sí, por suerte deja dormir y bueno, ayuda a descansar bastante. Bueno, está muy bien. Cachila, ¿crees que le ganaste a todos? No, no, no. ¿Que le ganamos a todos todavía? No, vos, hablo de vos, con tu rendimiento en todo el año, con la regularidad y no te hablo solamente de la clausura. ¿Vos sabías que había opiniones de que no vinieras a Peñarol a comienzo de año y la insistencia de Leo fue muy importante? Y este momento y la consideración de los dirigentes de los hinchas de Peñarol te la ganaste vos. Por eso te pregunto, ¿crees que le ganaste a todos y hiciste cambiar la opinión? ¿De muchos? Y capaz que algunos sí, algunos no. Eso siempre va a estar, la opinión de que a algunos les parecía bien que llegara Peñarol, a otros que no. Pero bueno, yo tenía tranquilidad en lo que podía hacer, en lo que le podía llegar a dar el equipo, por eso estaba tranquilo. Y bueno, tratando de responderle a Leo, fin de semana tras fin de semana, ¿no? Que fue que él se la jugó entero por mí. Claro, sí. De eso no tengo duda. Yo le preguntaba al viernes a Leo y le decía, si vos ganaste con dos jugadores, a muchos en Peñarol, fue con el Cachil y con Stoyanov. Porque él insistió sobre los dos. Y sobre los dos, sobre vos y sobre el Lolo, ha habido opiniones en contra. A tal punto que, por ejemplo, el Lolo fue la última incorporación y apareció en el último momento de Peñarol. Y por eso te digo, esa es la importancia de que un técnico los quiera tanto, ¿no? Sí, de que nos quiere y que nos conozca. Porque bueno, yo a pesar de que estaba en defensor, Leo me conocía bastante bien. Y bueno, ni bien surgió la posibilidad, las ganas de venir a Peñarol sobraban. Y bueno, ahí estaba esa decisión de algunos que capaz que no podía llegar, de algunos que sí. Pero bueno, como te dije antes, yo estaba tranquilo porque sabía que iba a rendir y bueno, voy a seguir rindiendo igual. Porque bueno, estás en Peñarol, siquiera o no, sacás un extra. Sí, sí, claro. ¿Te sorprende el rendimiento que está emprendiendo? No, no me sorprende porque es lo que podíamos dar como equipo. Capaz que me mentiría si pensaba llevar 12 de 12. Cosa que no era así, pero bueno, se fue dando en el transcurso del torneo y por suerte venimos muy bien, ¿no? Canchila, ¿dónde pasa la clave? ¿Por dónde está el cambio de Peñarol? Que sufría los partidos, que perdía, que dejaba puntos, que en la preparación y los partidos amistosos, de todo lo que se dijo de la posible salida del técnico, a este momento de 12 en 12, el equipo más goleador, el menos goleado, y esperando el día miércoles donde pueden ser campeón de clausura. Bueno, creo que los compañeros que llegaron para este semestre nos dieron un golpe de jerarquía muy grande, ¿no? Llegaron jugadores que te manejan un partido, te manejan los ritmos del equipo. Tenés a Gargano, Maxi, que la verdad son... Va a votar muy bueno el equipo, sabe, Maxi va a hacer la pausa, el Mota sabe cuánto ser vertical. Bueno, si me pongo a nombrar uno por uno, la verdad son todos muy buenos, pero creo que el golpe de jerarquía le dieron al plantel fue muy bueno en los que vinieron. Y bueno, demostrado está la unión del grupo, que la verdad todos están para asomar donde le toque, a los muchachos les toca bajar a jugar, a la tercera lo hacen con una predisposición tremenda, y bueno, eso dentro de un grupo ayuda porque el que viene jugando se exige mucho más para no regalar nada, ¿no? Claro. Se habla mucho de Oss, de una estructura de Oss, bueno, Lucas Hernández, de Gargano, del Cebolla, y es bravo dejar a alguno afuera, porque si hablar de Rossi ayer resuelve el partido haciendo el primer gol, hablar del Lolo es hablar de los mejores hoy por hoy, hablar del Palacio es hablar del goleador, pero si dejo afuera, por ejemplo, a Beatriz, es injusto que ha tenido buenos rendimientos más allá de convertir o no. Sí, y si dejaba afuera a Varela también, que va y viene por la derecha, y la verdad tiene un tándem muy bueno ahí con el Lolo, con Diego, generando superioridad en Comerica pasando por afuera, y la verdad es injusto dejar a alguno afuera, hasta el Chorri que entra y te cambian los partidos, aprovecha las oportunidades al máximo, pero bueno, creo que la figura nuestra es el equipo, y no solo los que juegan, sino los que están afuera también. Claro, claro. ¿Se preocuparon ayer en un momento con lo de Palacios, ahí que lo nombraste? Sí, en el momento sí, pero enseguida él dijo que no fue ni pichazo ni nada, fue que se le apretó un poco, pero bueno, el jugador se conoce más que nadie, y ya a varios días pasados le apretó un poquito, y hasta la mínima duda, prefiere salir, aparte ya teníamos el partido ganado, así que, bueno, preferimos que salga y que se cuide para este partido, o para el otro. Cachila, ¿cómo estás físicamente? Porque si hay algo que se ve en el campo, es que vas todas las pelotas al límite, que corres prácticamente toda la cancha en busca de salir un cruce en el balón, en algún momento, ¿cómo te sentís físicamente? Bien, físicamente me siento muy bien, una de las cosas que hablamos con el profe Matías, es el buen ritmo físico que tenemos, y bueno, de las cosas que se habla antes de un partido, es físicamente no quererse un poquito, ir a todas las pelotas como si fuera la última, y bueno, cada uno que va de esa forma, ayuda para el equipo, y bueno, por suerte, yo en lo personal me siento muy bien. Cachila, bueno, te tocó jugar con Formeliano, te toca jugar ahora con Quintana, tu rendimiento está bárbaro, ¿cuál es la idea del futuro? Bueno, la idea del futuro es poder quedarse en la institución, renovar, o sea, más o menos, algo está hablado, pero bueno, hay que ir más a más, o cómo se va cerrando todo, y bueno, tratar de quedarse en el club, que la verdad tenemos un presente muy lindo, y quien nos dice al futuro, podamos estar vendiendo cosas importantes. Leo, el día viernes acá, dijo que este equipo se merecía una revancha de los Libertadores, porque con el rendimiento que tenía, hasta estaba para definir una Copa Internacional. ¿Sentís que el grupo está en la misma conciencia, en el mismo camino, de buscar de que quizás la mayoría se pueda quedar, y lograr con ese objetivo? Son grupos diferentes, ¿no? Ahora, como te había dicho hace un rato, es otro grupo con una mayor jerarquía, y bueno, primero tenemos que enfocarnos a robar bien este torneo, para lograr la Copa, y después, estando en la Copa, se verá. Pero primero tenemos que enfocarnos en esto, en este torneo, que todavía no terminó. ¿Te preocupa todo lo que se habla de los árbitros? No, no, ¿Le prestás atención? No sé si la palabra preocupara. ¿Le prestás atención? No, más que nada me molesta, me molesta porque hay que dejarlo que trabajen tranquilos los jueces. Dentro de la cancha hablo poco, y lo que hablo, a veces, no sé, es como llamarle irónico, en alguna jugada, me molesta porque, en vez de presión a los jueces, cuando tienen que estar tranquilos ellos. Ayer Fuentes, arrancó el partido, y sacó un par de tarjetas rápido, y yo no digo que esté ni bien ni mal, hay que dejarlo que trabajen tranquilos, porque si no, conspiran contra todo el espectáculo. Más que le meten la tribuna nuestra, que se hace sentir bastante, y bueno, ellos tienen que estar tranquilos, hacer sus partidos, que no le entre presiones en ningún lado, porque al rato estamos sellando por la nuestra, ¿no? ¿Se define el campeonato clausura el miércoles? Esperemos que sí, esperemos que ganemos, y se cierre la clausura definitivamente, pero el objetivo nuestro es anual, y está muy claro, ¿no? Bueno, ahí están ahí. Depende de que el defensor deje algún punto, y también está Nacional, porque Nacional y Defensor se enfrentan al fin de semana, prácticamente una final. Sí, sin duda alguna, son dos equipos que vienen haciendo las cosas bien, Nacional en este último tiempo remontó bastante, y bueno, no me deja de decir un equipo grande, que está peleando, está ahí el acecho, esperando que se caigan algunos de los arriba, y bueno, Defensor muestra todo suplendor, fin de semana tras fin de semana, y bueno, la verdad que, que es para destacar, un equipo que se le cae un jugador o otro, y siempre aparece alguno, ya lo saben, cómo es el manejo del defensor, y bueno, nosotros estamos ahí a la espera, preocupando por los nuestros, y bueno, tratando de ganar fin de semana tras fin de semana. ¿Se siente el cansancio de la continuidad de partidos? Por lo menos en lo personal, te digo que no, y en algunos compañeros, creo que no, hay algunos que sí le pesa, pero bueno, en caso específico mío, se siente un poquitito, pero casi nada, me siente bastante bien. Claro, claro, claro. ¿Estás por ejemplo, bichando, donde se juega Rampla Nacional, o no te interesa? No, no me interesa, nosotros estamos arriba de ellos, y tenemos que ganar nosotros, es lo único que me importa a mí, y al plantel, estamos enfocados en lo que hacemos nosotros, y bueno, si alguno pierde el punto, mejor, pero nada nos saca de foco, que lo que tenemos que hacer nosotros es ganar, y nada más. ¿Y el cachilá a Gargano, cómo lo sustituyen? ¿Cómo lo sustituyen? Bueno, no nos había pasado, nunca, de no contar con Walter, y bueno, hay jugadores que, no, no, pediría de tan altura de él, pero bueno, pueden hacer, un gran trabajo, y sin duda, motivados por todo este presente que tenemos, lo van a hacer de la mejor forma. Cachilá, no sos de los agueros más altos, pero vas bien por arriba, quizás, no sos el más rápido, pero, tenés buen timing para, para anticipar, para llegar a la marca, para barrer, ¿qué es más difícil, marcar un delantero con mucha movilidad, o quizás, uno de esos, de más estatura, de área, que juega de espalda, que son más fuertes? Bueno, a mí me da igual, porque, en este fútbol, tenés de todo, tenés un tetito chiquito, que te pican a todos lados, y, y se te complica, de varias formas, pero bueno, me da igual, sea grande, o chico, que se mueva, o no se mueva, no me molesto. A mí personalmente, capaz que me equivoco, y corregime, me quedó la idea, de que, lo más difícil, que te tocó marcar, por lo menos acá, en el campeonato uruguayo, fue a Maxi Gómez, ¿puede ser? En el torneo, anterior, Maxi Gómez, sí, sin duda, sin duda, porque no tenías, una posición fija de él, y, se movía constante, el defensor tenía, un juego bastante directo, para él, en el cual, tenía, o sea lo bueno, por las bandas, y siempre culminaba, la pelota en él, ¿no? Así, tenía que estar, bastante atento, en cuanto a la referencia, del juego Maxi, para, para bueno, para no pasar, ningún susto. Bueno, si son campeones de clausura, que están, a nada, prácticamente, que dan 9 puntos, es, ganar un partido, ya saben que, una final con defensor, está, y todavía, está la pelea del anual, ¿te gustaría, final clásica? Sí, me gustaría, sí, me da igual, ellos, vienen atrás, y nosotros venimos adelante, nosotros tenemos que terminar ganando, estos partidos, nos quedan, ¿no? Pero, no, no pienso en eso, sinceramente, no, no pienso. ¿no le das importancia? No, 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 porque, es estar, es, hablándole prestigio, en cuanto a defensor, también a nacional, que viene ahí, sería una falta de respeto, y hacia nosotros también, hablar de, ya estaríamos ahí, cuando todavía no hagamos nada, ¿no? Hablaba de River, para el miércoles, ¿lo tenés visto? Sí, sí, lo tengo bastante visto, vi el compacto, y bueno, he estado mirando, algunas de las, de las formaciones que tienen, tienen unos puntales bastante rápidos, el otro día ingresó Vega, y bueno, todos conocen a Sabera, que es un buen, un buen delantero de área, y bueno, está en un gran momento, Vega también, que el otro día entró, bastante bien, así que, hay que estar atentos, tienen a Bonet, que es un buen jugador, así que, tienen un buen, un buen plantel, que se van a querer mostrar con nosotros, sin duda. Bueno, ¿sos hincha del Liverpool, de Inglaterra? No, no, pero, en la Play juego. Ah, ¿viste? Te saqué hace un ratito. Sí, sí, justo estaba aprovechando, un tiempo muerto que tenía, para, para jugar un rato a la Play. Está bien, porque justamente, estabas armando con, con Firmino, en la delantera, del Liverpool. Sí, sí, estaba jugando con ese equipo. ¿Quiere ser más bravo, de enfrentar en la Play, en Peñarol? No jugamos, no jugamos a la Play. El principio, del torneo pasado, jugamos, pero después ya no, no se usaron más, la Play Station. Bueno, por Cábala ya no la usan más. No, ya ni concentramos, imagínate. Bueno, sí, eso es verdad, tener razón. ¿En qué está el tema ese? Van a seguir así, ¿está por Cábala? No, no por Cábala, porque, después de todo el trabajo que venimos haciendo, ya, ya no se habla más de Cábala, todos decían que para el Clásico, no había que concentrar, se concentró y se ganó igual, así que no pasa por Cábala o no, sino por todo el trabajo que tenemos encima, que la verdad, venimos laburando bien y se nos vienen dando los resultados. Claro. Así que, ya hay que seguir por la misma hacienda. Cachila, el tema de los adeudos, ¿alguna novedad? Sí, ahí se viene tratando el tema, ya lo oído, la gente sabe la postura nuestra y bueno, ellos, se pone el lugar nuestro, bueno, estamos dejando todo por esta camiseta, nos vienen saliendo las cosas y, y la verdad que, muestran cierto grado de responsabilidad y se van a, se van a estar tratando de solucionar los temas de estos días. Bien, bien. Cachila, un fuerte abrazo, gracias por la charla. Un saludo a Chiquito, un saludo para todos ahí. Un abrazo grande.